¡Ay! ¡Gaviota de oro para Wissi Millotel! ¡Qué bendición! Yo creo que estos premios son memorables, es una gran bendición tenerlos. Pero sentir durante tantos años el cariño de un público genuino, de un público honesto, que siempre nos apoya, es suficiente. Yo creo que la bendición, gracias por tanto, gracias por tanto de corazón. Yo quiero darle las gracias, primero que nada, a Dios, el Todopoderoso, y después a mis fanáticos. Gracias por el apoyo, a nuestros fanáticos. Gracias por la oportunidad. ¿Seguimos o paramos? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!